Bueno, pues imaginamos, pensemos en el caso de la política agrícola común. Como sabéis, los agricultores comunitarios están subvencionados por la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Esto significa que se les está dando dinero por producción y por exportaciones. Bueno, pues básicamente es un pago que acelera el gobierno para incentivar las exportaciones de nuestros productos al exterior. ¿Vale? Es la inversa a un arancel. Bueno, pues como es la inversa de un arancel, pueden ser específicos o ad valorem. De nuevo, puede ser una cantidad fija por unidad de producto o puede ser un porcentaje sobre el valor del producto, sobre el precio. Muy bien, aquí tenemos, cuando el Estado ofrece un subsidio a la exportación, los vendedores exportarán el bien hasta el punto en que los precios nacionales estén a los internacionales en la cuantía del subsidio. Bueno, ¿esto qué es? Vamos a verlo en un gráfico. Vale, imaginemos que este es nuestro precio de equilibrio que viene dado por los mercados internacionales. ¿Vale? Y a este precio de equilibrio, lo que nos genera en nuestro mercado es un exceso de oferta. ¿Ok? Bueno, imaginemos que el gobierno de este país considera que este precio que reciben estos productores es demasiado bajo. Y por eso se les da un subsidio. ¿Vale? Que es el que es, de nuevo, es el caso de la política agrícola común. ¿Vale? Pues lo que queremos, perdón, lo que queremos es pagarles un extra. ¿Esto qué va a generar? Esto lo que va a generar es un incremento en las exportaciones. Fijaros, el gobierno nos paga por exportar más. ¿Vale? Lo que queremos es exportar. Vamos a generar un incremento en las exportaciones. Eso lo que hace es que la curva de oferta de exportaciones mundial se desplace hacia la derecha. O hacia abajo, como queráis. Evidentemente estamos hablando del caso de un país grande. Si fuera un país pequeño, esto no se produce. Esta caída no se produce. Pero imaginemos que estamos en el caso de un país grande. El gobierno nos paga por exportar. Eso genera un incentivo a exportar. Queremos exportar más. Y eso mueve la curva de oferta de exportaciones mundial hacia la derecha. ¿Cuánto? En la cuantía de la subvención. ¿Vale? ¿Y eso qué genera en los precios de los productos fuera de nuestro país, en los mercados internacionales? Bueno, pues como observáis, lo que genera es una caída del precio. El hecho de que la Unión Europea subvencione a los productores europeos genera, uno, que nosotros, como vamos a ver en un segundo, estamos pagando en los productos agrícolas más caros de lo que marcaría el equilibrio de mercado. Y segundo, estamos empujando a la baja el precio de esos productos en los mercados internacionales. Entonces, la política agrícola común no es que sea demasiado bien recibida en el resto del mundo, ¿vale? Justamente porque genera una caída de los precios de estos productos en los mercados mundiales. Que es exactamente lo que vemos aquí. Tenemos un exceso de, o tenemos un empuje de la oferta de exportaciones y eso hace que el precio mundial caiga. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar en nuestro mercado interno? Bueno, pues como vemos aquí, lo que genera es un incremento en el precio. Justamente la diferencia entre el precio mundial después de imponer la subvención y más la subvención de este producto. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues que ahora tenemos todas estas exportaciones. El precio ha aumentado, nosotros demandamos menos y el resto se va fuera como exportaciones. Muy bien, pues vamos a aislar el efecto para ver de nuevo quién gana, quién pierde, etc. ¿Vale? Acordad, hemos dicho, este es el precio sin subvención. Este es el precio mundial con subvención porque lo que estamos generando con la subvención es un incentivo en nuestro país a exportar. Eso mueve la oferta de exportaciones mundial hacia la derecha. Caen los precios mundiales, que serían estos. Y el gobierno está dando una subvención a los exportadores, ¿vale? Entonces se están exportando todas estas cantidades. Muy bien. Vamos a ver el excedente del consumidor, el excedente del productor y lo que le cuesta al gobierno porque esto evidentemente tiene un coste. Bueno, esto sería la pérdida en el excedente del consumidor porque es el hecho de que ahora estamos consumiendo menos a un precio más alto. Todo esto sería la ganancia en el excedente del productor. Evidentemente el productor se beneficia. Este cachito de aquí va a desaparecer porque es positivo para el productor y negativo para el consumidor. Vamos a quedar con este cachito de aquí neto. Y luego tenemos el coste de la subvención, que es todo esto aquí. Es lo que tenemos aquí. Hemos dicho, la subvención consiste en que el gobierno le paga a los productores por cuánto exportan. Cuanto más exportan, más nos va a costar. Entonces todo el rectángulo que tenemos marcado aquí en negro, que sería simplemente la cantidad de la subvención multiplicada por el número de unidades que se exportan, y esto es el coste de la subvención para las arcas del gobierno, de Hacienda, digamos, o lo que queréis llamar. Muy bien. Bueno, pues este triangulito que tenemos aquí sería la pérdida de eficiencia en el consumo y este triangulito de aquí sería la pérdida de eficiencia en la producción, que son los mismos triangulitos que veíamos en el caso del arancel. Y este cachito que tenemos aquí sería la pérdida en la relación de intercambio. Tenéis que ver, que pensar que este triángulo es negativo, este triángulo es negativo y también este rectángulo es negativo. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que una subvención, independientemente de que sea en un país grande o un país pequeño, en este caso hemos puesto el país grande porque era, en el caso del arancel, no sabíamos exactamente si generaba un efecto positivo o negativo. En el caso de la subvención para un país grande, el efecto es negativo. Es negativo porque todo este área negativa va a ser mayor que este área de aquí, que es positiva. Vale.